Sube mami Guau, 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 G.B. Joe, G.B. J. No me digas que te gusta, si te gusta no lo sé Esta noche vengo fuerte, fuerte como el 23, con el DJ Pepe Berti, subo con Only The Best Sube mami 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 Dime si te gusta así Toma, toma de mi barita Usa la disco así Suda Mi mamita que suda Suda Mi mamita que suda Suda Mi mamita que suda Suda Mi mamita que suda